Este lunes de Pentecostés, cuando la Virgen del Rocío aún se pasea por su aldea, muchas hermandades emprenden su camino de regreso, un camino que les lleva hasta la romería del año que viene. Y para Benacazón, este nuevo camino no es uno más. Ayer, como es tradición en esta filial que lleva el número 13 de antigüedad, se partió el bizcocho en la casa hermandad de la aldea y sin el misterio que rodea este acto otros años, por aquello de preservar la sorpresa de quién será el hermano mayor que lleve a la filial de vuelta al pueblo y la traiga de nuevo al Rocío. En este caso fue el presidente y su junta de gobierno los encargados de compartirlo con sus hermanos. Las reglas de la corporación establecen, desde el 75 aniversario, que en enfermérides importantes como la que tiene Benacazón entre manos, sea la junta de gobierno en representación del conjunto de hermanos la que asuma este papel. Y efectivamente, este nuevo camino que emprende la hermandad Benacazón era no es una cualquiera. Es el número 100 y el 5 de junio comenzarán los actos oficiales de este centenario. En este 2015 la hermandad ha cumplido 100 años desde su fundación. En 2016 será el centenario de su primera presentación a la Virgen, aunque la devoción rociera en Benacazón data de mucho más. Hay constancia de que la hermandad previa a esa fundación y va al Rocío ya acompañando a otras hermandades en los años 1800 y algo. Ya me sufre este en el caso muchas veces también el supaso por aquí la hermandad de Triana. Unbrete y Triana han celebrado ya sus dos siglos de peregrinaciones, pero a Benacazón tampoco le faltan las leyendas vinculadas a esta devoción mariana. Una visión de una persona de aquí de Benacazón, del año 1860, que no podía ver a la Virgen, estaba limpiando pescado y en ese momento se le aparece la Virgen en lo que es el pescado. Ese pescado se encuentra actualmente a disposición de la familia. La familia, después estamos hablando de tataranietos, conserva ese pescado fosilizado. No hay posibilidad de verlo porque lo tienen, digamos, como en paño en oro, no quieren tampoco magnificar nada, pero te estoy diciendo que ya desde 1860 ya hay personas aquí que tienen esa devoción y ese fervor. Digamos, milagro o no milagro, pero esa persona, su fe estaba ahí y la depositó en los años que tantos años iba yendo al rocío y ese año por quedarse aquí no podía ir a verla y se le apareció en el pescado. Y otra curiosidad. La hermandad fue fundada en 1915 e hizo su primera presentación como filial ante la Blanca Paloma en 1916, como hemos dicho. Sin embargo, actualmente se presenta tras otras dos hermandades posteriores, las de Trigueros y las de Carrión de los Céspedes. La hermandad tiene su fundación el año 15 y su primera entrada en el rocío en el año 16. Ahí, digamos, son impulsores una serie de familias del pueblo junto con una maestra nacional de aquellos entonces, que es Juana Trujillo, y son los, digamos, los promotores o fundadores de lo que es la hermandad del rocío. Momentos, bueno, como sabéis, previos a la colonización canónica de la Virgen del Rocío, en el cual solo había 10 hermandades, nuestra hermandad, que es la número 11 en aquellos entonces, que después de 90 años la hermandad perdió el sitio por circunstancias desconocidas para la hermandad y por falta, indudablemente, también de documentación lo suficientemente que se ajuste a esa realidad o a esa pérdida del sitio. A lo largo de estos 100 años, la hermandad ha contado con tres carretas distintas y dos sin pecados anteriores a la actual, que donó el Marqués de las Torres y Vizconde de dos fuentes. Tenemos tres sin pecados, uno de ellos prácticamente desapareció, tenemos solamente lo que es la orla, un segundo sin pecado que podéis contemplar en la carreta, que es sin pecado de los años 40, y el sin pecado actual donado por él, que es de Fernando Marmolejo, de los años 50, que vino en primer lugar vestida de pastora y solo, digamos, estuvo un año con nosotros, porque el pueblo, digamos, le gustaba a la Virgen del Reina y al año siguiente la cambió por reina y es el tercer sin pecado y actual que la hermandad, digamos, tiene como, en cierta medida es el que tiene como titular. Junto a Juana Trujillo, la maestra escuela almonteña que encendió la hoguera de esta hermandad y las familias que se sumaron al proyecto desde el principio, en estos 100 años han pasado por esta filial otras muchas personas que han contribuido a que llegue a nuestros días con tanto vigor, siendo ejemplo para el resto de rocieros. Entre ellos fue el Marqués de las Torres y Vizconde de dos fuentes el que llevó a la filial a su punto más álgido, con hasta 42 carretas para acompañar a su sin pecado, el dato que la hermandad quiere igualar en su peregrinación extraordinaria de febrero con motivo de este centenario. El Vizconde llega aquí después de una época, porque Vizconde ha estado también en la hermandad de Sevilla, el Vizconde ha estado en la hermandad de Triana, pero el Vizconde tenía posesiones aquí, en la zona de Talara, entonces el Vizconde, en cierta medida, llega por su fervor también hacia la Virgen del Rocío y en un pueblo tan rociero depositó, digamos, cuanto tenía para que los rocieros de Benacazón pudieran ir al Rocío. Ese papel suyo es a través de las carretas que la hermandad a lo largo de la historia, ya en los años 60, porque su vinculación es de los años 50, lleva un mayor número de carretas que ahora mismo prácticamente casi es desconocido. Hay muchas carretas en aquellos entonces y él deposita 42 carretas, que es la máxima de carretas que actualmente ha llevado una hermandad al Rocío. En septiembre tenemos lo que es una misa justificada, que la tenemos aquí en la plaza, aquí donde va a participar todo el pueblo. Después, en febrero, tenemos una peligrosidad extraordinaria, en la cual intentaremos batir, digamos, entre comillas, el récord que ostentaba nuestra hermandad en el año 62, que fue cuando llevamos 42 carretas, más la carreta la vieja en 43, y queremos a ver si podemos batir. Esta peregrinación será el acto central de este centenario que arranca oficialmente el 5 de junio, en el que nos faltarán cultos, una misa con el sin pecado en el cementerio para recordar a todos los rocieros venacazoneros, charlas formativas y una labor social específica que se suma a la tarea de la Bolsa de Caridad de la Hermandad, y que consiste en adecentar los salones parroquiales para la catequesis de los niños y las actividades que necesiten los adultos. En el rocío del 2016, pues, tenemos también una serie de actos, en la cual una fuerta de palomas, si nos lo permite, porque hay que pedir permiso, el día que tengamos la presentación de la vieja, y fuera parte de esto, normalmente los cultos preparativos de lo que es una romería, y llegar con el corazón del cristiano rociero a los pies de la blanca paloma. Conociendo a los hermanos mayores y a la rociera del año 2016, la Virgen de la Nieve, patrona de Venacazon, los venacazoneros emprenden mañana su camino de vuelta a casa tras el encuentro con la blanca paloma en esta mañana de Pentecostés. El año que viene será el número 100, y como ven, se han empeñado en que no sea uno más.